Bueno, yo comencé haciendo dibujos desde muy pequeño, a la edad de cuatro años, viendo a mi papá que enseñaba este dibujo en un colegio de mi pueblo natal que es Puerto Casado, le agarré interés al dibujo muy joven, me dediqué a eso a tiempo completo, ya estando en la escuela tenía un espacio en mi cuaderno apartado ya para dibujo ahora, desde muy chico sentí que esta podía ser mi profesión para toda la vida. Formación académica más de la que recibí viendo a mi padre trabajar en los dibujos que presentaban en el colegio y los exámenes que corregía de los alumnos que de repente tenían algún examen en mi casa porque tenían que resolver algunas cuestiones de notas que faltaban y cosas por el estilo. Formación académica nada, solamente las revistas que me llegaban en esa época, que eran pocas en realidad, eran las revistas de Disney, del Pato Donald, Mickey, los sobrinos, el Tío Rico, más formación académica que esa nada, 100% práctica y ir viendo materiales, los materiales que llegaban a mis manos, era más bien curiosidad, interés por descubrir, copiar, hasta calcar a veces que no tendría que estar prohibido cuando uno se está formando como dibujante. Bueno, en realidad me interesa mucho el arte de la época de Miguel Ángel, de hecho yo estuve por Florencia en el año 98, visto sus pinturas, sus esculturas y son realmente, te diría, hasta cosas de otro mundo. Los estudios que tenía el artista Miguel Ángel, los estudios sobre la anatomía del cuerpo humano, las proporciones, el tiempo que le habrá tomado trasladar eso al mármol o trasladar eso al lienzo o la Capilla Sixtina, que son verdaderas obras de arte, un extraterrestre. Ese es el arte que me interesa muchísimo, pero no es el que yo hago, pero es el que me interesa. El dibujo que tuvo influencia en mi dibujo proviene principalmente de Disney, de las revistas que me llegaban de Disney, y después más adelante Kino, que es un referente muy importante, y después las publicaciones españolas, dibujantes como Jordi Bernet, Brechia, gente que maneja los dibujos así, las luces y las sombras, el blanco y negro en especial me gustan mucho, más que el color, entonces tuve esas influencias, publicaciones de Disney, Kino y publicaciones españolas. Salvador Dalí para mí es uno de los pintores que me transmite una mezcla de volúmenes, de colores, y con mucho sentimiento en lo que el pintor transmitía en sus obras. De hecho, estuve yo por Madrid en el año 98, y estuve muy cerca de obras de él que yo pensé que eran mucho más grandes en cuanto a dimensiones, y sin embargo, lo que yo vi por lo menos en el Museo Reina Sofía, donde estuve ese año, eran cuadros pequeños, eran cuadros que no pasaban de los 40 centímetros por 70, lo cual me da la certeza de que es mucho más, transmite mucho más aún la pintura, a pesar de su tamaño mínimo. Nada, soy un admirador de las obras de Salvador Dalí, el surrealismo de Salvador Dalí. Fiorello Botti es uno de los más antiguos caricaturistas de medio impreso del país, publicó, desde que yo tengo memoria leo chistes de Fiorello Botti en las tapas de Última Hora, pero Botti tenía 90 años y seguía dibujando, o sea, influencia sí o sí tuvo que tener, ¿verdad? Yo no soy de copiar estilos, pero soy de memorizar cosas y el humor que hacía él era bastante ácido, se diría hasta que lo mío es parecido a lo que él hacía. Nicodemus Spinoza es uno de los dibujantes en los cuales yo me fijé desde muy pequeño, desde que comencé a leer la prensa escrita y tiene un humor muy versátil. También evolucionó muchísimo, o sea, el Nico Spinoza de los primeros años que yo leí es muy diferente al Nico Spinoza de hoy, ¿verdad? De hecho, en esto se evoluciona permanentemente, yo mismo miro mis dibujos de años anteriores y son totalmente distintos a los que son ahora, o sea, antes yo me sacrificaba más, digamos, en la textura, en los dibujos, me gusta mucho el blanco y negro, más que el color, entonces eso se va sacrificando a medida que uno tiene más carga laboral, ¿verdad? O sea, cuanto más trabajo se sacrifica la belleza del arte, y hoy día mis dibujos son de una sola línea cuando antes eran de dobles y triples líneas y con mucha textura, o sea, hoy día eso olvídalo porque el tiempo no da, el tiempo y la cantidad de ilustraciones semanales, ¿verdad? Mario Casartelli, el mejor caricaturista, retratista que yo conocí, ¿verdad? Desde que estoy en esto, Mario es un artista que puede plasmar con todos los detalles una caricatura, o sea, el parecido con los personajes reales, es impresionante, y Mario logra eso, ¿verdad? Pero Mario para mí, el mejor caricaturista, retratista. Y nada, se reabre ABC, yo estaba trabajando en una publicitaria, y me dice un compañero que fue del staff de ABC antes del cierre, me dice, vamos a probar suerte. No, le digo yo, ¿para qué? No, si acá estoy bien. No, vamos sí. Entonces venimos un día y entramos a la sala, por la sala de máquinas, que era la que estaba abierta porque el diario continuaba cerrado, pero ya reabierto, o sea, oficialmente estaba reabierto. Entramos a la sala de máquinas y con un pedazo de papel diario, que todavía no estaba impreso, empecé a hacer caricaturas de los que estaban presentes ahí, los mecánicos, los técnicos, y uno de esos dibujos subió a la redacción. Le mostraron al jefe de redacción, que era Luis Alberto Mauro en aquella época, y me llamaron para que me quede como practicante. Y me quedé como practicante unos meses, hasta que un día, bueno, mis trabajos estaban saliendo en la tapa del diario, y la remuneración que yo recibía en esa época era infinitamente menor a la que yo estaba ganando en la publicitaria. Entonces pateo el tablero y me voy. Le digo al jefe de redacción, no, yo me voy. Me voy. Y cuando estaba saliendo a la calle Llegros, me llama el recepcionista y me dice, te necesitan en recursos humanos. Subo y ahí ya me quedo como dibujante, ya con un sueldo importante. Y me quedo hace 25 años de eso. Aparte de envejecer, y de que el pulso tiemble, bueno, yo creo que lo que a mí me resta de carrera tendría que ser ya dejar algo, ¿verdad? O sea, enseñar, dejar preparado a mi hijo que se está preparando también para esto, ¿verdad? Y nada, principalmente la docencia, ¿verdad? Tratar de dejar algo, tratar de dejar testimonio. Aparte ya de lo que está impreso y de dejar así huella en eso, yo creo que la docencia es el futuro de mi carrera, ¿verdad? Creo que acá en este país por lo menos ya llegué a un techo y habiendo poco espacio de publicación no veo otro, ¿verdad? Que terminar mi carrera en el diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!